La información más relevante es el 28 de agosto en 60 segundos. El presidente Enrique Peña Nieto y la directora del INAPAN, Marcelo Escalante Jasso, encabezaron la ceremonia oficial por el Día del Adulto Mayor, realizada en Nuevo León. El Instituto Electoral del Estado de Campeche presentó una denuncia ante la PGR en contra del Consejo Electoral de Quintana Roo por haber instalado casillas en territorio campechano en Calakmul. Yolanda Valladares Bayer rindió protesta de ley ante la Diputación Permanente como vicepresidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, en sustitución de Juan Carlos Lavalle Pinzón. Edgar Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, reiteró el llamado a los transportistas a contar con el seguro de daños a terceros y reconoció la obligatoriedad de vigilar que el Instituto del Transporte cumpla con la ley. La dirigencia en el municipio de Campeche del Partido Acción Nacional exigió la destitución del director del Instituto del Transporte ante los accidentes donde se ven involucrados los aferes del transporte urbano. Más información en www.campeche.com.mx www.campeche.com.mx www.campeche.com.mx